Actualmente todos los artistas pagan millones porque les hagan el mejor video. Pero no siempre fue así. ¿Te acuerdas de estos videos? Creo que sí quién es. ¿Quién es ella? Ese era el primer video musical de Katy Perry cuando está haciendo música cristiana. Yo creo que nunca he visto este video. ¿Quién es, Mario? Katy Perry. ¡Yes! No, no hagas esa cara. Era Katy Perry en su cuarto, haciendo su propio video. Creo que lo grabó ella misma. Con el selfie stick. Se nota que lo grabó ella misma. A ver, yo no sé si ya había celulares. Yo creo que todavía ni existían. Pero literal, brincando en su recámara. ¿Cuánto habrá pagado por que hicieran eso? No mucho, obviamente. Ahí en su apartamento. No la juzgues porque no era con celular. Esto fue antes del 2008 y los celulares no grababan bien. Seguro contrató a un camarógrafo, pues baratito, pero... No, no, no. Es que ese video no se ve muy cristiano. ¡Es cierto! No, ella no está lavando el señor. Ella está lavando. Hacía mucho calor ese día. Su familia creo que es muy cristiana y así empezó su carrera. Qué raro, ¿verdad? Porque ya es tan diferente. Vemos una más real. ¿Más real? No, y además besando chicas. Ah, súper cristiano. Sí, sí, sí. No, y además besando chicas. No, y además besando chicas. Me and I. Me and I. I must confess. I still believe. I still believe. O sea... Les voy a confesar algo. Yo odiaba a Britney. Estoy así ahí a vestir de la cueda. Pero ese fue un hitazo. Todos, todos recordamos. Hit me baby one more time. Yo no entendía qué significaba cuando decía hit me baby one more time. Pégame una vez más. Claro que me acuerdo y me encanta. Ahorita me gusta más esa Britney que en ese entonces. O sea, ahorita yo puedo ver esos videos y disfrutarlos más que cuando salieron. ¿Quién es? ¿No sabes quién es? No, pláticame. ¿Cuántas cosas te voy a tener que enseñar hoy? ¿Qué es esto? ¡Miley! No, no, yo no sé nada de esta gente. ¡Miley! Miley Cyrus en sus tiempos de pubertad. Ah. ¿Tú sabes quién es Miley Cyrus? Sí. ¿La loca con la lengua? Sí. Miley cuando todavía era inocente, tenía el pelo largo. Y esto era después de Hannah Montana, entonces estaba tratando de ser más... ¿Era como su transformación? Su transformación. Yo soy Miley Cyrus, yo soy rebelde, soy una teenager, esta soy yo. ¿Tú crees que en ese momento, grabando ese video con tanta inocencia algún día llegó a pensar, me volveré tan loca? Miley nunca fue inocente. Como bien rockera. Miley nunca fue inocente, no. Creo que viendo este video ya podríamos, a ver, predicto lo que se venía más adelante con todo lo que iba a ser, porque Cyrus es una rebelde. Se ve, sí, ya se ve rebelde. Yo cuando vi este video la primera vez dije, ok, Miley Cyrus, toma tu tiempo. ¿Tú te imaginarías de que hay tan inocente brincando de un camioncito a otro, a brincar a esta gigante bola donde se abraza acá? Oh, my God. ¿Qué se dirían esas dos Miley? Buena pregunta. Se dirían, lo siento por lo que te pasó. Wow, esa es Lady Gaga en su primer video musical, Just Dance. Just Dance. Gotta be okay. Canta muy bien y se mira muy bien. ¿No sabes quién es? Esto era cuando Lady Gaga todavía estaba escuchando a su disquera y no estaba siendo tan rara como lo que ella quería ser. Sabes que yo salí con un chico que está en ese video. Y yo me sentía, oh, le tenía tanta envidia. ¿Ah, sí? Yes. Me acuerdo en este entonces cuando salió Lady Gaga y la gente decía que se estaba copiando de Cristina Aguilera. O sea, por favor. Sí. Siempre como que ha roto como esos paradigmas de que tiene que ser así. No, tiene que ser como Lady Gaga quiera. Ella, ¿qué importa? Ella hace lo que quiera. Ahora ella es muy fama con Tony Bennett y... Ya se refinó. Sí, sí, sí. Yo no puedo creer que hayan sido diez años. Yo lo bailaba en mi casa. ¡Oh, Dios mío! Nicki Minaj en su primer video Jump Up 2007. Te presento a Nicki Minaj antes de sus pompis. ¡Holy ****! No, no, yo me tengo que quitar los aretes y todo. No, no. Esta es Nicki Minaj antes de la cirugía. Es como la cancioncita de atrás como de Missy Elliott creo. Y creo que hizo un rap arriba le doy Missy Elliott y le salió muy bien. Acababa creo que de... ¿Hubo una época de Nicki Minaj sin pompis? Claro, ahí está el video. Pre-pompis. Nicki Minaj pre-pompis. Ok, ella no quiere admitir, pero existe este video como evidencia. ¿Prefieres a la Nicki pre-pompis o post-pompis? Post-pompis. Post-pompis. Con más es mejor. Post-pompis. Mira nada más la guapa Jennifer López. Definitivamente su primer video musical. ¿Qué tal? Grabó este video ayer porque se da igual. Y la misma, la patadita y el pelo. Tenemos que preguntar a qué come. Yo sé, qué crema. Uy, pero es la misma. Esa mujer está igualita. Sí. No tengo ni idea de qué año es. ¿Es video nuevo? ¿Acaba de salir? Sí. Su video se titula Baila, que es como lo que usted viene a la mente cuando piensas en JLo, que ella es una súper bailadina. Pero en este video, oye, hasta yo puedo hacer los pasos. A mí me gusta verla como más, no sé, más activa. Tiene como unos... Aquí, mira, nomás se está moviendo un poquito el pompa. Pero era otra época. Tú no habías nacido, ella todavía está. Se ve espectacular. Es la misma pompa. Pompas. Es una misma. Sí, ahí. Yo estaba viendo la cara. La verdad se veía muy bien. Pero la pompa... El primer video musical de Beyoncé no era para Beyoncé, era para una cantante que se llama Amil y nadie ha oído de esta mujer. ¿Pero quién es? No sé, esa es la pregunta. ¿Quién es? Se ha de estar... O sea... Ah, sí, sí. Se hizo una canción con Beyoncé. Ah, ok, ok, está bien. Wow. Nadie se acuerda, no importa. No, dame Beyoncé. Beyoncé. Oye, pero el cabello, ¿no? Qué cambio. Qué cambio. Yo creo que antes se lo hacía y su amiguita verte peinando tu pelito así triste. Y ahora es Fabulous, darling. Fabulous. Las vueltas que da la vida. Las vueltas que da la vida. Qué increíble. Yo nunca pensé que había una Beyoncé antes de Destiny's Child. Estaba como un poco más así como del barrio y ahora ya la vemos con un cabello. Pero como dices tú, no la alcanzaba para más. Porque cuando no te alcanza, compras las extensiones que son baratitas y luego ya después compras cabello europeo y no sé qué más. Yo pensé, en serio, que Destiny's Child empezó la carrera de Beyoncé. Pero no, se nota que no. Beyoncé empezó la carrera de Destiny's Child. Sí. ¿Esa es Ariana Grande? Yes. Mira qué adorable. Cabello rojo. Esta debe haber sido su fiesta de 15, ¿verdad? Definitivamente. ¿Sabes qué? Pues voy rumbo a mi fiesta. Fílmenme. Como que le faltaban los camelanes. Sí. Que empezaron a bailar ahí. Círculo, círculo, dos pa' acá, dos pa' allá. El tiempo de vals. Un, dos, tres. Le salió lo de la tina. Pues sí. Ok, aquí sí se ve inocente. No. Ay, Dios. Tú eres el crítico. ¿Cirugía en la nariz o no? Yo, la verdad, creo que ya se la vi. Todavía no se la vi. No, todavía no. Sí se hizo, sí se hizo. Sus arreglillos, sus arreglillos. Evidentemente, la nueva Ariana es mucho mejor. Mucho más sexy. Todavía es princesa o no, o es diva. Porque es lo que dicen. Es lo que dicen, es lo que dicen. Muy bien, Ariana Grande. ¡Ea! ¿De cuál te acuerdas más? ¿Del video de Katy bailando en su cuarto? ¿Del vestido de Ariana Grande? ¿El de quinceañera? ¿O el video de Britney Spears? No, el de Britney Spears me lo sé de principio a fin. Pero los demás, yo estaba perdida. Así que dejen sus comentarios aquí debajo y regresen todas las semanas para ver otro episodio de The Acuerdas. Bye. Pero no se vayan opriman a la derecha para un episodio de errores de Photoshop de las famosas o a la izquierda para ver la lista de 7 artistas acusados de copiar canciones y claro, suscríbanse a ClevverTV para más videos como este.